Silvia Olmedo, la psicóloga sexual más guapa del todo el planeta, nos invitó a su programa. Pensamos llevarle a Polidraco para que le hiciera un super baile. Pasé por el traje y dije, güey, como que está muy simplón, es muy negro, muy lúgubre. Tenemos la camisa del Polidraco, ya tenemos los chicles. Ya como por el chicle 100, ya te empieza a oler la mandíbula. Tres tipos de azules, tenemos azul turquesa, azul mar y azul cielo. Ay, creo que me hubiera puesto guantes. Espero que te guste, Poli. ¿Qué te hace, Bandochi? Pues ya vamos, camino a la XCW. Por si no lo conocen, él es Arturo Grado, quien le da vida al Polidraco. Venga, Bandochi, ya venimos entrando a la XCW. ¿Cuál camión nos dijeron? Esta, esta arriba. Cuando vio su traje se mega emputó. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. ¿Qué es esto, güey? Bien, güey, pasarnos de verga, pero no tanto. Hace una punche jalada ahí al aire, culero. ¿Cómo que mandara a pedir otro traje? Fue por un pinche vaso y me echó miados. ¿Quién es, güey? Toma, pendejo, eh. Puta madre, güey. El güey me tiró todo el pinche sándwich encima. No, pendejo. No, mames, pendejo. No, güey, levanta. Ahorita agarro de mantenimiento. Con ustedes, el stripper más bofo de la televisión, Polidraco. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, Polidraco. Ponte los sillos, ponte los sillos, ponte los sillos. Eh. Venga, ponle el paquete, ponle el paquete. ¿Más para que vean? Sí, con lo que vean. No, pues sí, cabrón. No, no, no. Ni moquilla los límpitos. Chingadras. Che, chihuahueño, pendejo, imbécil, paisano. Joblerino. ¿Qué será? Venga, Polidraco. Venga, no. Venga, venga, venga. El bicho Polidraco le empieza a bailar. Silvia acá, como entre que no quería, pero sí decía. Ay, bueno, está guapo, ¿no? Venga, sí, sí. Venga, cariños. Me despido de Silvia y huevos que el Polidraco le mete un beso en la boca, güey. Y Silvia, entre mosa y gata. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que trolear es un deporte, niños.